Yo puedo sentir aquel calor de tu mirada Pero al despertar entre mis brazos está mi almohada Viste solo un sueño No te tengo aquí, pero te siento aquí a mi lado Y sé que tú me quieres y que me adoras como yo lo hago Pero el destino se ha cerrado Y estemos los dos separados Y yo confío que ese mismo destino nos tendrá que volver a juntar Solo espérame un poquito, niña Y a tu lado voy a estar Música No te tengo aquí, pero te siento aquí a mi lado Y sé que tú me quieres y que me adoras como yo lo hago Pero el destino se ha cerrado Que estemos los dos separados Y yo confío que ese mismo destino nos tendrá que volver a juntar Solo espérame un poquito, niña Y a tu lado voy a estar Música Música Música